hola qué tal cómo te vas te saludo aquí que bravo y estas zonas efemérides para hoy 3 de septiembre aquí en el pbo digital hoy es día mundial de la higiene día mundial de la higiene y todo lo que tiene que ver con la higiene es higiénico no como a veces dice la ministra de salud higiénico no es higiénico la aparición del virus de la gripe a h1n1 obligó a retomar una serie de medidas de prevención muchas veces olvidadas entre ellas el lavado de manos que con agua y jabón o con alcohol en gel se convirtió en una práctica habitual y ayudó a evitar una mayor propagación de la enfermedad así que desde esa época se celebra el día mundial de la higiene los especialistas recomienda convertir en hábito esta sencilla práctica se trata de una de las maneras más eficaces y económicas de prevenir enfermedades como la diarrea influencia hepatitis neumonías y muchas más un día como hoy en 1813 el pueblo de lima se levanta contra la santa inquisición la santa inquisición que había combatido la herejía a los no creyentes estaba a punto de ser abolida y el pueblo de lima sale a las calles día como hoy en el año 1813 el pueblo de lima enervado por la demora en oficializar la abolición de la inquisición invade edificios públicos para presionar al virrey abascal a cumplir con lo ordenado en la constitución de cádiz en el año 1812 como sabemos el tribunal de la santa inquisición o el santo oficio fue establecido en el perú en el año 1570 durante el gobierno del virrey toledo su objetivo fue velar por los intereses de la iglesia católica combatiendo las herejías la brujería y las religiones ajenas a la fe católica los indios estaban fuera de su jurisdicción muchas atrocidades se cometieron en nombre de la fe en la santa inquisición un día como hoy se firma el tratado de parís y que fue el tratado de parís fue el armisticio que tuvieron las colonias norteamericanas cuando se independizaron del reinado británico un 3 de septiembre del año 1783 se firmó el tratado de parís que puso fin a la guerra de la independencia de los eeuu una reunión de suma importancia en la que participaron de de harley representante del rey jorge tercero de inglaterra john adams benjamín franklin y john jay la contienda enfrentó desde el año 1775 a las 13 colonias británicas en américa de norte contra el reino de gran bretaña un día como hoy nace el periodista y escritor uruguayo eduardo galeano eduardo galeano nació en el año 1940 uno de los más representativos de los charrúas periodista escritor eduardo galeano eduardo germán jules galeano o más corto eduardo galeano nació en montevideo un día como hoy en el año 1940 escritor con un pensamiento social muy alerta y crítico con esa visión examinó la literatura las artes las expresiones sociales políticas económicas y hasta deportivas era un gran amante del fútbol se le recuerda por eso incluso el uruguayo siempre fue considerado como un escritor ejemplar y referente de la izquierda latinoamericana lo dejo a estas alturas de la mañana con algo muy rico gánate uno de los vales de consumo de 100 soles que te regala pbo digital y del becky disfruta de un súper desayuno familiar con tu chicharroncito con tu tamalito huevito revuelto con salchicha de guacho tu camotito y café para toda su gente en el facebook de pbo digital entra el enlace del sorteo de delivery y sigue las instrucciones ya lo sabes ingresa al facebook de pbo digital invita a tu familia del y bakery que rico volvemos aquí con las efemérides para hoy 3 de septiembre aquí en el pbo digital probablemente una de las efemérides más importantes para el día de hoy un día como hoy nace chabuca granda chabuca granda nace un día como hoy en el año 1920 una de nuestras más grandes compositoras de música criolla y reconocida además a nivel internacional un día como hoy nace la gran chabuca granda nace en cotabamba zapurímac muchos piensan que es limeña en algún momento uno cuando no sabe este tipo de efemérides cuando uno no conoce bien la historia puede llegar a pecar con esta omisión ella nació en cotabamba zapurímac maria isabel grande al arco la más célebre compositora de música peruana autora de fin estampa puente de los suspiros mi puente un poeta que me espera piro josé antonio soñó manuel entre otras su canción la flor de la canela ha sido traducida a diversos idiomas es una de las canciones más importantes de perú y una especie de himno para los peruanos empieza diciendo como ustedes saben déjame que te cuente limeño deja que te diga moreno mi sentimiento tantas estrofas importantes compuestas por la gran chabuca grande que nació un día como en el año 1920 un día como hoy también nace el cómico guillermo rossini uno de los cómicos de la camada antigua de cómicos de estrafalario de risa y salsa de la década de los 70 de los 80 que todavía continúa en actividad está el cumpleaños del tío rossini en el año 1932 nace guillermo rossini gonzález actor imitador actuó en los programas cómicos como estrafalario que les comentaba risa y salsa 24 minutos y el programa radial los chistosos él nació un día como hoy actor de gran trayectoria que está de cumpleaños estas fueron las efemérides para hoy 3 de septiembre aquí en el pbo digital deja tus comentarios y comparte el vídeo si te gustó chao conviértete en reportero de pbo digital envíanos tus vídeos con tus denuncias al más 5 11 64 49 550 no te olvides si eres testigo de una noticia envíanos tu vídeo al más 5 11 64 49 550 somos pbo digital